Bueno, buenas noches, muchas gracias. El tema que nos vamos a referir es el abordaje glisoniano intrahepático en las hepatectomías. El objetivo fundamental es analizar y comunicar una técnica que hemos incorporado en la cirugía hepática recientemente y comentar nuestra experiencia inicial. Vamos a referirnos básicamente a una introducción breve, luego hablaremos en sí mismo del abordaje glisoniano y finalmente comunicaremos la experiencia que hemos tenido. Comenzaremos por una breve introducción. Como todos sabemos, en lo que tiene que ver con la anatomía, la anatomía funcional hepática, el pedículo hepático está conformado por la vena porta, la arteria hepática y la vía biliar, los cuales serán los integrantes de la tríada portal. Una vez en el pedículo y tras la bifurcación o la división de estas estructuras, tendremos los pedículos lobares, derecho e izquierdo, que luego se dividirán en pedículos sectoriales y segmentarios. Cabe destacar que a nivel intrahepático, esta tríada portal está envuelta en una vaina glisoniana, que es una derivación fibrosa de la cápsula de glison, como muestra el esquema, y que acompaña a esta tríada o a estas estructuras, las envuelve en todo su trayecto intrahepático. Este concepto es importante para la técnica que posteriormente vamos a analizar. El hígado además tiene un flujo vascular, como sabemos, eferente a través de tres venas suprapáticas mayores que adrenan directamente la vena cava inferior y algunas venas suprapáticas menores. La combinación de la división portal de flujo aferente y las venas suprapáticas nos permite dividir funcionalmente al hígado en mi hígado derecho, un hemígado izquierdo y posteriormente en cuatro sectores. A su vez, según la división portal, estos cuatro sectores se pueden dividir en ocho segmentos, siguiendo la clasificación de Quinoa, sabiendo que cada segmento es una unidad funcional en sí mismo, recibiendo un pedículo glisoniano con su flujo arterial portal y su canalículo biliar por separado. La excepción a esto es el segmento 1, que como sabemos se encuentra entre el hilio hepático y la vena cava inferior, y que recibe su flujo aferente directamente desde el hilio hepático y drena sus canalículos biliares directamente a las estructuras ciliares y su flujo venoso eferente se hace directamente a la vena cava inferior. Brevemente, en cuanto a lo que tiene que ver con la cirugía hepática, la misma consta de diferentes tiempos como la movilización, el control vascular aferente, el control vascular eferente y la transección. Dependiendo del tipo de cirugía que vayamos a hacer, se irán a cumplir con todos estos pasos. En algún tipo de resección menor, estos pasos, alguno de ellos puede obviarse. Los tipos de controles vasculares también se pueden combinar de diferente forma. Hoy, esto es para centrarnos en que nos vamos a referir a una técnica de control vascular aferente, o sea, de la entrada al hígado. ¿Qué busca el control vascular aferente? Como sabemos, la hemorragia es una de las principales preocupaciones de la cirugía hepática. Entonces, es limitar el flujo sanguíneo al hígado, evitando el sangrado, sobre todo durante la etapa de transición hepática. La consecuencia de esto, básicamente, es que esto va a determinar, obviamente, una isquemia hepática. Entonces, a su vez, el control vascular podrá hacerse de manera total, o sea, privando a todo el hígado de un flujo de entrada, lo que conocemos habitualmente como la maniobra de Pringles, o puede hacerse de forma selectiva, sea este lobar, sectorial o segmentario. ¿Cuál de estas técnicas se va a preferir? Bueno, es muy variable. Va a depender de la extensión y tipo de resección, el tiempo de clampeo que pensamos que vamos a necesitar, el estado del hígado previamente, si es un hígado patológico o no, qué tolerancia puede tener a la isquemia, y también las preferencias y el dominio de cada cirujano en particular. Vamos a hacer una breve reseña de los principales tipos de control vascular aferente, dado que serán las técnicas que se irán a comparar en la discusión. El clampeo aferente total o maniobra de Pringles es una técnica básica en cirugía, de gran valor en toda la cirugía hepática, incluso también en el trauma. Sabemos que es sencillo, efectivo. Nosotros las realizamos sistemáticamente, incluso en algunas resecciones limitadas por la paroscopía. Lleva a la isquemia de todo el hígado. El clampeo intermitente, nosotros la practicamos sistemáticamente de forma intermitente. Y es como se usa en la mayoría de los equipos. Las principales indicaciones de esta técnica de control vascular aferente son las resecciones no anatómicas del hígado o a veces combinándose con clampeo, como vamos a ver, selectivos, dado que a pesar que haya un clampeo selectivo del hígado en el tiempo de transsección hepática, puede haber, es habitual, no puede haber... ...del hígado no es tiempo, o donde aún se mantiene el flujo. Entonces, en contraposición al control vascular total o maniobra de Pringles, se encuentra el control vascular selectivo, o sea, donde no se priva al hígado de todo el flujo de entrada. ...segmentario, como ya mencionamos, y la venta de los colores selectivos sobre resecar, manteniendo el flujo remanente y disminuyendo la congestión esplágnica, que eran los principales inconvenientes de la maniobra de Pringles. Además, el tiempo de clampeo, en este caso, el vascular selectivo puede hacerse según diferentes técnicas. Las principales son la disección iliar extrahepática y el abordaje glisoniano. Cabe aquí mencionar que hay una gran cantidad de terminología que a veces confusa, por ejemplo, la disección iliar extrahepática, también se la menciona como intraglisoniana o intrafacial, y el abordaje glisoniano como extraglisoniano, extrafacial o suprailiar. En esta exposición vamos a referirnos a estas dos técnicas según como están aquí destacados. La disección iliar extrahepática y el abordaje glisoniano. La otra técnica, con balón de oclusión intravascular, es bastante menos utilizada en general. Entonces vamos a referirnos básicamente a estas dos técnicas. Consiste en la disección y sección de las diferentes estructuras o de pediculo hepático. Se considera hoy en día la técnica estándar sobre todo para la disección del pediculo y para las hemihepatectomías, ya sea por una hemihepatectomía derecha o izquierda, controlando los elementos biliares y vasculares por separado. Sin embargo, esta técnica, si bien ha sido durante décadas la más realizada y hoy en día continúa siendo, presenta algunas desventajas. Puede ser bastante laboriosa, sobre todo frente a reoperaciones hepáticas, situación que no es habitual hoy en día debido al aumento de la cirugía hepática y a resecciones reiteradas. Y también, aunque no sean cirugías previas, a hilios o pedículos que han tenido patología previa o han tenido procesos inflamatorios, colocación de stent y demás, donde a veces la disección y las adherencias y el proceso inflamatorio crónico hace más difícil la disección. Además, como sabemos, a nivel iliar, las varaciones anatómicas son frecuentes. Esto lleva muchas veces a riesgo de confusión o lesión de estructuras vasculiares y biliares. Uno piensa que está disecando y ligando una estructura que no lo es. Puede ser laboriosa la disección y ideal estriapática extenderla casi hasta intriapático para realizar una sectorectomía derecha, por ejemplo, y no es aplicable a realizar cementectomías anatómicas. ¿En qué consiste el abordaje glisoniano o suprailiar? Bueno, su base tiene una base anatómica y funcional. Se basa en el concepto de la vaina glisoniana que ya hemos mencionado, que como hemos dicho, y muestra el dibujo abajo a la izquierda. Es una extensión de la cápsula de glison que rodea todos los pedículos portales en todo el trayecto y hasta llegar a los segmentos hepáticos. Y además, hace hincapié en la segmentación hepática que hemos analizado. Básicamente, consiste en el dominio selectivo de los diferentes pedículos portales, ya sea a nivel lobar, sectorial o segmentario, controlándolos envueltos en su vaina glisoniana. O sea, no abriendo la vaina glisoniana, no disecando estructura por estructura, sino cargando el pedículo aferente de cada sector o segmento en bloque y seccionándolo también en bloque con una máquina de sutura. ¿Qué ventajas se plantean para este abordaje? Bueno, el insumir menos tiempo, el menor riesgo de lesión biliar y vascular, dado que a nivel suprailiar o a nivel intrahepático, cuando los pedículos ya están constituidos y envueltos en su vaina, las variaciones anatómicas a este nivel, al menos las variaciones anatómicas mayores, son menos frecuentes. Además, este abordaje permite la realización, como vamos a ver posteriormente, de sectorectomías, cementectomías de forma sistematizada, que era una de los puntos, digamos, más débiles o que puede ser más difícil de lograr con la disección ilial estrepática. Esto se da porque con este abordaje se delimita la isquemia al sector o segmento a resecar, evitando el hígado residual. Este abordaje ha recibido críticas también, al menos teóricas y que se citan frecuentemente en la biografía, como vamos a ver, que son el riesgo de sangrado venoso o de lesión biliar al intentar cargar en masa un pedículo glisoniano y también la inclusión y sección inadvertida de algún pedículo no deseado, o sea, cargar un pedículo que no es el que pienso que estoy dominando, lo cual, como vamos a ver, respetando algunos principios técnicos, este riesgo disminuye significativamente. Además, se deben de conocer algunas limitantes de estas técnicas que sobre todo que no es aplicable a tumores hepáticos muy próximos al hilo hepático, dado que se puede comprometer el margen oncológico de esa lesión y no se debe hacer en la infadenectomía del pedículo o del hilo hepático, como los tumores de Klaskin, cuando se requiere una infadenectomía y se debe tener precaución cuando se hace patectomía por litiasis intrahepáticas, dado que, como dijimos, la sección de los pedículos glisonianos se hace con una grapa, o sea, con un grapado mecánico, uno debe estar seguro en estos casos que no hay litos a nivel del conducto biliar donde pasa la grapa, porque en ese caso puede no grapar o hacer un grapado insuficiente y cuando se retira la máquina haber un sangrado importante. Bien, hablando propiamente del abordaje glisoniano, brevemente y para entender de qué se trata y haciendo un poquito de historia, el mismo fue descrito por primera vez en 1989 por un cirujano ruso quien tras hacer un estudio anatómico y ocho patectomías describe los pasos técnicos fundamentales que se mantienen hasta el día de hoy. Comenzaba haciendo una maniobra de Pringle y posteriormente en la cara inferior hepática incisiones en T en la topografía de los pedículos portales, luego cargaba el pedículo glisoniano a través de esas hepatotomías con el dedo trayendo el pedículo hasta extrahepático donde realizaba el clampeo. En ese momento retiraba la maniobra de Pringle y corroboraba la demarcación de la isquemia que esta fuera correcta con el sector o segmento o lóbulo que quería resecar o isquemiar y destacaba enfáticamente que si esto no era correcto se debía reposicionar el clam yendo más hacia distal si tenía un área de isquemia mayor al que deseaba o más hacia proximal en el pedículo si el área de isquemia era menor a la deseada. Casi a la vez en Japón Takasaki describe la misma técnica básicamente con los mismos conceptos basado además en una clasificación propia por sectores de la segmentación hepática. Esta técnica se popularizó en Europa casi en el año 2000 cuando la NOA en Francia populariza su técnica del abordaje posterior intrahepático donde la modificación técnica que hacía era a través de patotomías periliares haciendo patotomías como se ve en el esquema arriba a la derecha posteriormente cargaba también con el dedo como se ve abajo siempre desde entrando desde el segmento U cabe destacar que todas estas técnicas inicialmente estaban descritas con una maniobra de Pringle asociada en el 2003 en Brasil Machado realiza una modificación de esta técnica en la cual mediante cambia las hepatotomías a nivel periliar por pequeñas incisiones o mini hepatotomías de unos 4 milímetros en la topografía de los pedículos portales para hacer el dominio intrahepático selectivo y de una forma sistematizada para la realización de clampeos y sección tanto para hemepatectomías o sea lobares sectorectomías y sementectomías del lado izquierdo en el 2003 publica los abordajes del lado derecho y un año después para los para el hígado izquierdo unos 5 años después comunica también la primera experiencia con este abordaje para cirugía laparoscópica tanto a derecha como a izquierda y posteriormente realiza diversas comunicaciones con series de a veces de más de 100 pacientes algunas aplicando esta técnica y en los últimos años la última década casi exclusivamente por la paroscopía esta técnica ha continuado su evolución esto simplemente para mostrar que siguen las modificaciones técnicas en el 2008 Strasberg plantea una modificación donde lo que se debe destacar es que plantea también hacer un abordaje grisoniano pero a nivel extrahepático o sea evitando cualquier tipo de patotomía con lo que llamo una técnica de descenso extendido de la placa iliar sobre todo para los para las resecciones lobares y sectoriales derechas y recientemente en el 2017 surgió que en Japón plantea basado en un estudio anatómico y basado en la cápsula de la ENEC a la que diferencia de la cápsula de Gleason plantea también un abordaje de cargado extrahepático sin hepatotomías pero como vemos también es una técnica que plantea muy similar a la que había planteado Machado haciendo pequeñas mini-hepatotomías entonces el abordaje glisoniano básicamente en sí mismo no es un único abordaje sino que tiene variantes técnicas y hoy en día podemos decir que existen técnicas de abordaje glisoniano intrahepático como son las primeras descritas por Galper Intakazaki y Lanoa con hepatotomía periliar posteriormente las intrahepático con mini-hepatotomías descritas por Machado y actualmente las últimas descritas a nivel extrahepático creo que no debe haber confusión en que cuando digo aquí extrahepático estoy refiriéndome a abordaje glisoniano extrahepático y no a la disección idear extrahepática que consistía como dijimos en la disección abriendo el peritoneo estructura por estructura nosotros posteriormente nos vamos a referir a la técnica de Machado cuando presentemos nuestra experiencia bien pasando a la discusión en lo que tienen que ver con esta técnica cuando uno va a buscar evidencia sobre sobre o a tratar de comparar si esta técnica bueno es buena o en relación a los abordajes previos o más antiguos estándar se encuentra con el problema que como suele suceder muchas veces con los estudios sobre técnica quirúrgica hay pocos estudios prospectivos en realidad hay cuatro solo dos son randomizados la gran mayoría de los estudios son retrospectivos la enorme mayoría con un bajo número de pacientes y además hay una gran variabilidad técnica y de puntos de análisis porque como vimos no todo el mundo incluso entre el abordaje glisoniano aplica la misma técnica entonces a veces se hace difícil comparar básicamente la literatura que existe compara el abordaje glisoniano contra dos otras técnicas de control del flujo aferente que son para la realización de hemiepatectomías o sea hepatectomía derecha o hepatectomía izquierda la disección iliar extrahepática que se considera la técnica estándar como ya dijimos la disección estructura por estructura dentro de su vaina peritoneal y a nivel iliar y la otra técnica contra la que se debe comparar es sobre todo cuando voy a hacer resecciones segmentarias o no anatómicas con la realización de un pringle más la transición hepática en la cual generalmente los vehículos portales que son necesarios dominar se controlan durante la propia transición los puntos que más se analizan en la literatura en comparación del abordaje grisoniano con estas dos técnicas u opciones que son los que vamos a analizar a continuación son la factibilidad los tiempos para el control vascular aferente el tiempo de isquemia y las eventuales complicaciones bien comenzando por la factibilidad a qué nos referimos es cuando la factibilidad se refiere a cuando se intenta hacer en el transcurso de una cirugía un abordaje grisoniano en qué porcentaje o en cuántos casos esta es posible es efectiva y se puede realizar los primeros hay muchos estudios retrospectivos que comunicaban una factibilidad del 100% lo cual para una técnica llama la atención y también un estudio prospectivo uno de los estudios prospectivos randomizados del 2012 comunicaba sobre 50 pacientes la mitad con abordaje grisoniano y la otra mitad con un control mediante Pringley transacción informaba que en el 25% de los en el 100% perdón de los casos que se intentó un abordaje grisoniano se había podido no había no había habido fallas de la abordaje esto llama la atención como he dicho y cuando uno comienza a buscar bueno aparecen otros resultados en otro estudio prospectivo no randomizado en el cual se proponía para diferentes tipos de hepatectomías realizar el abordaje glisoniano de preferencia o sea hacerlo siempre que fuera posible en el contexto de hepatectomías mayores este fue factible casi en el 70% de casos con un igual tiempo quirúrgico y complicaciones que la disección y la adestropática al realizarlo en resecciones menores la factibilidad o las veces que se intentó o que se dejaba a preferencia del cirujano intentarlo o no fue de prácticamente el 25% destacando que sobre todo muchos casos fueron en pacientes en pacientes con cirrosis donde los autores consideraron que era mejor este abordaje este estudio es interesante es otro estudio prospectivo del 2012 que cuyo objetivo era precisamente analizar la factibilidad del abordaje glisoniano glisoniano solo en la patectomía derecha y trataban de relacionar esta factibilidad con la anatomía portal la cual estudiaban por una tomografía con reconstrucción preoperatoria por una portografía dado que todos los pacientes incluidos tenían una una este se les realizaba una embolectomía portal derecha y además en el intraoperatorio hacían un ecodopler intraoperatorio en este caso que tenía un N bajo de 32 pacientes la factibilidad fue también del 75% cuando fueron a ver los casos en que había fallado el abordaje glisoniano encontraron que variaciones anatómicas portales mayores y una bifurcación portal con un ángulo menor a 50 grados eran causas de dificultad en el en el clampeo glisoniano intraoperatorio y los autores proponen en ese hincapié en darle gran relevancia a la imaginología preoperatoria y estudiarla minuciosamente para tratar de saber qué grupo de pacientes identificar ese 25% donde sabemos que podemos tener limitaciones o el abordaje puede ser de más riesgo o no del todo efectivo cuando comparamos el tiempo para el dominio vascular aferente o sea en cuánto tiempo se logra hacer el dominio del flujo aferente al hígado con las diferentes técnicas bueno en esto sí el abordaje glisoniano ha demostrado ser más rápido que las otras técnicas tanto que insumir menos tiempo que la infección iliar extrahepática como lo muestra el estudio superior como en comparación al pringle y transección en el estudio inferior donde el tiempo para el control vascular aferente se contabilizaba cuando llegaban a dominar en el transcurso de la transección el pedículo portal y podían dejar de realizar un pringle en cuanto al sangrado durante la cirugía el sangrado intraoperatorio el abordaje glisoniano no ha determinado un sangrado mayor de hecho es menor o igual cuando se ha comparado la disección iliar extrahepática en diferentes estudios tanto retrospectivos como prospectivos y cuando se ha comparado contra el pringle y la transección recordando que esto generalmente es en resecciones más limitadas ha demostrado también tener una menor tasa de sangrado esto lo muestra el estudio inferior donde que está realizado en pacientes exclusivamente cirróticos donde se hacían cirugías por hepatocarcinoma todos mayores a 5 centímetros y se hacían resecciones lo más limitadas posibles dada su cirrosis o hepatopatía y el abordaje glisoniano demostró tener menor sangrado en relación al control con pringle y transacción para intimatoso uno de los principales temores en el abordaje glisoniano y citado y con autores que se opinan en contra del mismo es el riesgo de un sangrado importante por la falla de grapado cuando se domina el vehículo glisoniano esto ha sido reportado y analizado en dos publicaciones en la primera es un estudio del 2009 retrospectivo donde se comparó para la hepatectomía derecha la disección hilar estrepática contra el abordaje glisoniano y en 182 abordajes glisonianos tuvieron una falla en la sutura mecánica esta sería toda por cirugía abierta convencional no la paroscópica tuvieron dos fallas del grapado o sea que la máquina cortó pero no grapó lo cual fue el 1% de los abordajes que se hicieron los autores comunican que ambos casos fueron resueltos rápidamente mediante la confección de una maniobra de pringle y sutura manual y que no tuvo consecuencias de todas maneras detacan en su discusión que esta eventual complicación se debe conocer se debe tomar precauciones el cargado de los pedículos debe ser contra la vaina de glison no se debe incluir demasiado tejido peripedicular cuando se coloca la máquina y además se debe tener cargado el pedículo hepático o sea se debe estar pronto para hacer un eventual pringle en caso de que haya algún inconveniente al disparar la máquina Machado más recientemente en el 2012 en una serie de más de 100 pacientes hechos esta vez por vía laparoscópica también tuvo una falla en la sutura mecánica del 1% en este caso dado que estaba por la paroscopía tuvo que convertir hacer una sutura manual el paciente requirió una transfusión masiva tuvo una complicación posoperatoria y se mantuvo grave en el posoperatorio y falleció al tercer día ambos reportes sitúan esta eventual complicación en alrededor de un 1% en cuanto a otro de las de los puntos a discutir o que se ha discutido en el abordaje glisoniano es la sobre todo la lesión del conducto biliar izquierdo cuando uno va a ser el cargado del pedículo lobar derecho esta como muestra el esquema arriba a la derecha hay un factor anatómico a favor de esto sobre todo recordando que el pedículo lobar derecho tiene es bastante corto y es que la confluencia biliar es la estructura más alta del idiopático y si uno se va demasiado medialmente en el cargado del pedículo puede incluir o pechiscar por así decirlo o incluir en el cargado o en el grapado parte de la confluencia o del techo de la confluencia con una lesión biliar mayor esta eventual lesión que habitualmente se reporta con frecuencia como una preocupación no ha sido reportada en ningún estudio de prospectivo que hay cuatro como ya dijimos ni en ninguno de los retrospectivos con mayor número de casos volviendo al estudio que habíamos citado previamente que analizaba la factibilidad del abordaje glisoniano en la patectomía derecha que justamente la situación que estamos hablando en relación a anatomía portal los autores vieron que como ya dijimos la bifurcación portal menor a 50 grados puede implicar que puede ser más difícil realizar el cargado efectivo sin complicaciones y que además esto tiene riesgo de incluir involucariamente el conducto hepático izquierdo si no se tiene este punto en consideración y destacan enfáticamente algo que se debe hacer siempre como vamos a ver en este tipo de cargado que es que cuando se pasa la máquina para cargar el pedículo lobar derecho se debe hacer siempre con contratracción del pedículo hepático hacia la izquierda y abajo para alejar la confluencia biliar de donde uno está cargando el pedículo lobar derecho en cuanto a complicaciones postoperatorias nos vamos a referir inicialmente a la cístula biliar este trabajo de 1999 de NACAI produjo cierta alerta dado que comparó 90 patectomías con disección iliar estrepática contra el abordaje glisoniano y reportó una tasa de fístula biliar postoperatoria significativamente mayor con el abordaje glisoniano de tres veces más que la disección iliar estrepática y cuando analizó este grupo o sea esos 11 en 47 pacientes con abordaje glisoniano que tuvieron fístula reporta que la patectomía derecha tuvo una incidencia de fístula prácticamente igual que la disección ideal estrepática o con una diferencia mayor pero una diferencia pequeña no significativa pero la patectomía izquierda tenía una altísima tasa de fístula biliar con casi la mitad de casos los autores atribuyeron este hecho al cargado de la lesión de los canalículos del segmento 1 que es un riesgo si como dijimos al igual que para cuando se hace el cargado al lado derecho el pedículo lobar derecho si el pedículo lobar izquierdo como vamos a ver luego se hace un cargado demasiado medial demasiado en el sector de al medio en el segmento 1 por así decirlo el riesgo de lesión de los canalículos del segmento 1 es mayor y este cargado debe hacerse más hacia la izquierda de todas maneras posteriormente a este trabajo en lo que tiene que ver con fístula biliar a este reporte ninguno de los estudios prospectivos y retrospectivos con mayor número de casos lo ha vuelto a reportar la tasa de fístula biliar se ha mantenido similar entre ambos abordajes el glisoniano y la discusión ideal estrepática en varios trabajos tanto prospectivos randomizados si bien son con bajo número de pacientes como los principales estudios retrospectivos en esta serie llama la atención esta serie la de similinoitis que tiene una tasa de fístula biliar para los dos tipos de abordaje elevada los autores lo atribuyeron a la definición que usaron de fístula biliar en ese momento y cuando analizan por qué o sea esa alta tasa de fístulas ven que cuando ven la severidad de las fístulas ven que las fístulas severas se asociaron a la disección ideal estrepática y que eran menos frecuentes en el abordaje glisoniano por lo tanto lo que dicen que hay una tendencia de la fístula biliar a ser menos grave con el abordaje glisoniano de todas maneras el concepto que creo que es importante es las tablas de arriba donde a grandes rasgos no se ha demostrado una diferencia importante en el riesgo de fístula biliar cuando uno compara el abordaje glisoniano con la disección iliar extrahepática siguiendo con las complicaciones posoperatorias la falla hepática posoperatoria y la falla hepática aguda sabemos que en las resecciones hepáticas es una uno sobre todo cuando son mayores es uno de los principales miedos o riesgos tiene es multifactorial depende de la calidad del parenquema hepático a resecar del volumen del hígado residual de la existencia de ensangrado pero en lo que nos ocupa hoy que es el control vascular aferente depende o se relaciona en parte con el tiempo de isquemia hepática total o sea con el tiempo de pringle total que hay durante una cirugía entonces cuando analizamos el tiempo de isquemia hepática total o el tiempo de pringle total que como ya mencionamos a pesar de hacer un clampeo selectivo del flujo aferente del hígado muchas veces luego es necesario hacerlo para durante la transición hepática para evitar el sangrado por reflujo cuando se comparan el abordaje glisoniano contra la disección y la estrepática los estudios muestran diversos resultados algunos muestran que el abordaje glisoniano tiene menor tiempo de pringle total otros han demostrado que el tiempo es igual y también otros han demostrado que el abordaje glisoniano tiene mayor tiempo de isquemia total cabe destacar que los únicos dos estudios que citan que el tiempo de pringle o de transición total fue mayor con el abordaje glisoniano ambos destacan que cuando hicieron el estudio se encontraban en su curva de aprendizaje con el abordaje glisoniano y ya tenían mucha experiencia con la disección y la estrepática y por lo tanto asociaban la maniobra de pringle todo el tiempo que estaban tratando de realizar el cargado del el abordaje glisoniano el cargado pedicular o del pedículo glisoniano que querían y que luego que completaron esta curva de aprendizaje esto ya no era necesario o sea que hacían el abordaje glisoniano sin hacer una maniobra de pringle asociada y esto disminuiría de forma importante el tiempo de pringle y probablemente fuera de su curva de aprendizaje el reporte de estos dos grupos hubiera entrado en los grupos de arriba en al menos por lo menos en igual tiempo de isquemia total que entre el abordaje glisoniano y la disección iliar estrepática de todas maneras los estudios que han intentado ver si hay algún elemento de alteración posoperatoria alguna diferencia en los parámetros que indican lesión por isquemia durante la cirugía o de falla hepática propiamente dicho no han encontrado diferencias significativas y hoy se considera que no hay una diferencia uniforme y significativa en las diferentes técnicas de control vascular aferente sobre la alteración de la función hepática posoperatoria dependiendo del tipo de control aferente que se haga finalmente refiriendo a situaciones particulares varios publicaciones aquí pongo dos se refieren a la situación de las reoperaciones que como ya dijimos las reoperaciones en cirugía hepática hoy en día son cada vez más frecuentes y frente a una reoperación donde nos podemos encontrar un pedículo o ilio hepático de difícil disección donde sobre todo si ya hubo una disección iliar estrepática previa ya se dice coestructura por estructura en esas situaciones el abordaje glisoniano es preferible a una nueva disección iliar estrepática ¿por qué? porque al realizarse en un sector más alto si se quiere y no abordado o virgen permite hacer un dominio con menos riesgo y efectivo bien entonces de la revisión o la discusión de la literatura ¿qué podemos concluir? que el abordaje glisoniano es factible en aproximadamente el 70% de casos sobre todo para hepatectomías mayores sabiendo que puede haber algunas dificultades que podemos tratar de prever basados en un correcto análisis de la imaginología preoperatoria este abordaje insume menor tiempo que la disección iliar estrepática sin aumentar el sangrado intraoperatorio las complicaciones intra ni postoperatorias la falla de la sutura mecánica es excepcional pero puede ser grave se debe conocer se debe estar preparado para esta eventualidad como ya mencionamos habría cierta ventaja o preferencia del abordaje glisoniano sobre la disección ideal estrepática en reoperaciones frente a pedículos hepáticos difíciles y se deben conocer las contraindicaciones o limitantes de esta técnica que ya hemos mencionado bien ahora vamos a comentar nuestra experiencia con este abordaje en primer lugar dos integrantes de nuestro equipo hemos realizado una pasantía con el doctor con el profesor Marcel Machado en San Pablo Brasil en los hospitales 9 de Julio y Sirio Libanés a principios de los meses de principios del 2019 donde tuvimos oportunidad de ver diferentes técnicas de cirugía hepática y diferentes abordajes básicamente la técnica que aprendimos y que en lo que tiene que ver con el tema de hoy para explicarla brevemente se debe realizar una correcta exposición de la cara inferior del hígado en lo que tiene que ver con el abordaje de los pedículos glisonianos derechos se deben de situar tres mini-hepatotomías que están marcadas con los puntos A, B y C como muestra el esquema alrededor del hígado hepático destacando que siempre debe hacerse hacia la derecha no hacerlos cargados ni las mini-hepatotomías a nivel central del hígado sino irse hacia la derecha el punto A es adelante y sobre el sector derecho el hígado hepático el punto B es tras realizar una colesistectomía sobre el sector posterior externo del lecho vesicular por delante de la cisura de Rubiero de Gans cuando esta está presente y el punto C por atrás y a la derecha el hígado hepático donde el segmento 1 se continúa con el 6 y también cuando la cisura de Rubiero de Gans está presente es de gran ayuda para posicionar este punto la combinación de estas diferentes mini-hepatotomías para clampeo nos permite hacer como muestran los esquemas a la derecha el clampeo entre los puntos A y C una hepatectomía derecha A y B controlar el vehículo sectorial anterior derecho o sea los segmentos 5 y 8 y la combinación de los puntos B y C controlar el sectorial posterior derecho o de los segmentos 6 y 7 lo mismo el mismo concepto para los pedículos glisonianos izquierdos reiterando una vez más que debemos irnos hacia la izquierda en este caso en el pedículo hepático aquí son más la topografía de la mini-hepatotomía son más recordando que a izquierda a diferencia derecha es más accesible para hacer cementectomías el punto A se sitúa atrás y a la izquierda del hirio hepático en la topografía del ligamento de arancio o del ligamento venoso el B adelante y a la izquierda del hirio el C a la derecha de la base del ligamento redondo el D a la izquierda del mismo y el punto E está a mitad de camino entre el A y el D esto que puede parecer bastante confuso cuando uno lo escucha por primera vez en realidad no lo es lo mismo combinando las diferentes hepatotomías podemos hacer los clampeos a través de estas mini-hepatotomías podemos hacer acceder al control del pedículo lobal izquierdo para una hepatectomía izquierda al segmentario del 4 a realizar en masa una bisementectomía 2-3 o por separado las segmentectomías de los segmentos 2 y 3 básicamente para repasar entonces los pasos básicos de esta técnica son el posicionamiento correcto de las mini-hepatotomías luego hacer el cargado cuando es por circulación abierta o el clampeo cuando es en la paroscopía de ese pedículo corroborar el área de isquemia y una vez que estamos seguros que es la correcta realizar el grapado y sección posteriormente entonces a esta pasantía lo que hicimos fue inicialmente un estudio anatómico a manera también de aprendizaje para la cual contamos con la colaboración y lo hicimos en la cátedra de anatomía de la facultad de medicina donde hicimos estudios en hígados cadavéricos exitus formulados donde la sistemática consistió en dos puntos en primer lugar el marcado de las mini hepatotomías y el cargado de los pedículos glisonianos tanto a derecha como a izquierda como si fuera una cirugía y luego que teníamos todos los cargados hacíamos la disección transepática o sea retirábamos el paréntema hepático para corroborar la posición del cargado si había sido correcta o incorrecta y si había sido incorrecta en más o en menos y a su vez medir la profundidad y el diámetro de los diferentes pedículos glisonianos para así obtener además la profundidad del cargado de cada pedículo en particular este es una aquí mostramos como empezamos con los diferentes hígados aquí están todos los todos los pedículos lobares sectoriales a derecha y los lobar y segmentarios a izquierda luego aquí se muestra cómo hacíamos la transección o retirábamos el paréntema hepático y accedíamos a lo que habíamos cargado a nivel intrahepático tanto a derecha como a izquierda estos son los abordajes en el hígado cadavérico de los diferentes pedículos a derecha y en cuanto a las mediciones que obtuvimos debemos destacar que en el hígado derecho tenemos el pedículo lobar derecho el sectorial o de los segmentos 5-8 y el pedículo sectorial o de los segmentos 6 y 7 en cuanto a la profundidad de los pedículos debemos destacar que los mismos en promedio se encuentran a un centímetro y medio de profundidad de la cápsula hepática y que la profundidad del cargado era de aproximadamente unos 3 centímetros debemos destacar que estas medidas son en hígados formulados en la en la cirugía en el vivo obviamente estas distancias si se quiere son menores dado la naturaleza complaciente y depresible del paréntema hepático que por así decirlo hace que estas distancias sean incluso menores en cuanto a la efectividad de los cargados la mayoría fueron efectivos notamos que el que nos daba mayor dificultad era el el cargado del pedículo sectorial anterior derecho o sea el de los segmentos 5 y 8 esto se debe a que este pedículo en una alta proporción nace ya bifurcado y nace en un sentido bien cefálico lo cual puede hacer más hizo que falláramos más en el cargado de este pedículo de todas maneras debe considerarse que en el vivo uno puede uno clampearía este pedículo y si no corresponde exactamente el área de isquemia por ejemplo es isquemia el segmento 5 pero no el 8 puede retirar el clamp y reposicionarlo variando el ángulo o algunos centímetros hasta intentar obtener para intentar obtener el el clampeo que uno desea esto obviamente en el cadáver este no no se podía hacer era un solo intento y ver este la efectividad que habíamos tenido esto es lo mismo para el hígado izquierdo aquí están los diferentes pedículos tanto lobares como segmentarios cargados en el en el en el hígado cadavérico y en cuanto a las mediciones la profundidad de los pedículos izquierdos es menor se encuentran a un centímetro de profundidad de la cápsula de glisson y la profundidad del cargado también es menor que para los derechos es de dos centímetros y medio aproximadamente con las mismas consideraciones en cuanto a que en el vivo esto disminuye que ya mencionamos para el hígado derecho en cuanto a la efectividad de los cargados destacamos que para el pedículo lobar izquierdo no hubo ninguna falla en el cargado para la para los segmentos dos y tres si pudimos cargado parcial cuando intentamos hacerlo los dos a la vez pero debe considerarse como muestra por ejemplo el hígado que está en la foto arriba que es frecuente que los pedículos del dos y tres nazcan separados y a veces a unos dos centímetros o un poquito más incluso uno del otro entonces el cargado la inclusión en el mismo cargado de los dos pedículos no fue tan efectiva pero no hubo ninguna falla cuando estos se cargaron de a uno por separado y si lo que nos pareció más significativo es que los pedículos del 4A fue más difícil porque suelen hacer más profundo y además también el segmento 4 suele tener más de un de un pedículo la parte más inferior o del 4B que es la que se encuentra al lado del ligamento redondo a la derecha es más superficial y bastante accesible y fácil de cargar la 4A nace bastante más profunda y puede ser más laborioso o se puede complicar un poco más tener un clampeo selectivo efectivo bien en cuanto a la aplicación quirúrgica en un año de 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 análisis y que hemos intentado implementar esta técnica nuestro criterio ha sido aplicarla de forma selectiva y gradual no sistemática obviamente y la hacíamos cuando nos parecía factible y además que iba a aportar alguna ventaja sobre la disección iliar extrahepática que es la técnica que hemos realizado que hemos aprendido y la que realizábamos exclusivamente este hasta hasta hace un año hacíamos o disección iliar extrahepática para las hepatectomías mayores o preinglitransección para las hepatectomías menores nuestro objetivo inicial fue evaluar si esta técnica era reproducible qué éxito teníamos y también las complicaciones en este año tuvimos 5 casos en los cuales aplicamos la técnica como se ve en el recuadro consistieron en 3 hepatectomías mayores una izquierda y dos derechas y un control de en una bisementectomía 2-3 y un control en una bisementectomía 4-B-5 por un cáncer de vesícula donde controlamos el 4-B mediante esta técnica la efectividad en estos 5 casos que si bien son pocos casos fue en todos siempre que en los casos que lo intentamos fue efectiva si bien no controlamos el tiempo la verdad que fue poco tiempo no nos insumió más de 5 y seguro no más de 10 minutos en ningún caso la en cuanto a complicaciones intraoperatorias tras hacer la sección con máquina de un vehículo lobar derecho tuvimos un sangrado mínimo que fue un pequeño sangrado desde una grapa desde un sector del grapado que se controló con un punto en X hemostático y no hubo ningún problema y en lo que tiene que ver con complicaciones posoperatorias el último paciente que tuvo una hepatectomía derecha tuvo una fístula biliar grado A o sea que fue una fístula que no alteró el curso del posoperatorio y que no requirió ningún procedimiento invasivo más finalmente vamos a mostrar algunos de los casos donde hemos aplicado esta técnica este es el primer caso que era una enfermedad de Caroli de los segmentos 2 y 3 donde utilizamos el abordaje glisoniano para hacer el cargado del pedículo del segmento 3 como se ve en la foto posteriormente hicimos la sección con máquina y la sección posteriormente controlamos el segmento 2 el caso 2 era una paciente obesa con un lupus con una litiasis intrahepática izquierda con múltiples episodios colangitis comenzamos haciendo en la que íbamos a hacer una hepatectomía izquierda comenzamos haciendo la disección en idear extrahepática allí se ve si vien la foto es un poco fue la mejor que pudimos tomar en ese momento hicimos la disección pero la verdad que a nivel idear la disección de las estructuras izquierdas debido a los procesos inflamatorios reiterados era muy difícil y en este caso allí lo que se ve es el clam cargando el pedículo lobar el pedículo lobar izquierdo esto nos nos facilitó mucho trajimos pudimos cargarlo descenderlo y completar la cirugía y nos nos sacó de un problema o por lo menos de una disección más laboriosa y riesgosa el caso 3 es una paciente con un cáncer incidental de vesícula biliar un T1B en la cual para completar el tratamiento planteamos hacer una bisementectomía 4B5 con la disementectomía del pedículo hepático como dijimos el pedículo del 4B se encuentra bastante superficial hicimos como se ve en la foto el clampeo allí está el clam colocado a nivel del dicho pedículo y se nota la isquemia de solo ese segmento esto nos ahorró bastante tiempo hicimos luego la transacción de ese segmento por dentro la isquémica sin maniobra de Pringle y nos ahorró tiempo luego el control del segmentario del 5 lo hicimos durante la transacción este es el caso 4 un paciente con metástasis perdón por cáncer colorectal múltiple a izquierda y a derecha en quien planteamos hacer la patectomía derecha más la metastastectomía izquierda eran 4 metástasis del lado izquierdo y 3 del lado 3 o 4 del lado derecho se ve entonces la patectomía derecha también hicimos el cargado del vehículo lobar derecho allí se ve el clamp en el pedículo y en la foto abajo a la derecha se ve cómo se limita la isquemia del hemígado derecho luego hicimos el disparo este fue el paciente el disparo de máquina seccionando el pedículo lobar derecho fue el paciente que presentó un pequeño sangrado que se controló con un punto desmotático y no hubo no tuvo complicaciones posoperatoria este es el último caso aquí voy a poner un pequeño video que muestra cómo hacemos la técnica es un paciente joven con un hepatocarcinoma un hepatocarcinoma residivado allí estamos haciendo la pasada por el vehículo lobar derecho destacando que es la misma de hacerse por el parínquima hepático rodeando el pedículo sin hacer fuerza si uno choca contra estructuras resistentes tiene que salir y reposicionarse allí está el vehículo lobar derecho a través de las mini hepatotomías o sea estamos a nivel intrahepático cargando el pedículo luego pasamos dos lazadas una azul que hace la contratracción hacia abajo hacia la izquierda y allí vamos a colocar el clam para confirmar que es el pedículo indicado y confirmarlo mediante la delimitación de la isquemia así queda el clam colocado y vemos como inmediatamente se delimita la isquemia de todo el hígado derecho reitero que este paciente ya estaba operado en una reoperación posteriormente con el prolongador con el asistente que trae las máquinas con carga dorada pasamos cuidadosamente la máquina para hacer el cargado en el mismo sector es fundamental no hacer fuerza tanto en el clampeo ni cuando se coloca la máquina luego llevamos la máquina más hacia intrahepático alejándonos de la confluencia haciendo contratracciones hacia la izquierda y hacemos el disparo ahora vamos a ver cuando se retira la máquina también con maniobras suaves no hay sangrado el pedículo queda completamente seccionado queda un sector entre grapas que no terminó de cortar hacemos un punto transfixiante ligaduras también para lo que para lo que vamos a resecar completamos y luego vamos a la transección del hígado bien entonces nuestra experiencia que que podemos concluir bueno creemos que si bien son pocos casos el abordaje glisoniano intrahepático según la técnica de machado es un procedimiento que está bien sistematizado que es reproducible que es factible y que si se respeta los puntos técnicos claves y se hace con cuidado y y atendiendo a la técnica minuciosamente es un es seguro aún durante su aplicación inicial como es nuestro caso creemos que es un recurso técnico de valor en cirugía hepática y es un queremos destacar que es un recurso técnico más no es que va a sustituir a la disección de la extrahepática pero creemos que en ciertas situaciones como la que hemos mencionado es un recurso de valor y que a veces nos puede sacar incluso de problemas en frente a diferentes situaciones de todas maneras destacamos que el conocimiento y el estudio anatómico de los pedículos glisonianos es fundamental para que esta técnica se lleve a cabo con éxito muchas gracias bueno muy bien está abierta la discusión algún comentario algún comentario no primero lo felicito por la primero por la seriedad de encarar una técnica que no es nueva pero está aplicada sobre todo con el objetivo de la cirugía de la paroscópica hepática que es en realidad el motivo del rayornamiento de esta técnica la seriedad de la curva de repetir la curva de aprendizaje que hizo Machado que es la que están haciendo ustedes en anatomía reproduciendo todos los pasos de la curva de aprendizaje para hacerla más segura y también la meticulosidad de la revisión bibliográfica entonces por ese lado felicitaciones yo creo que es un camino a seguir y que de los tres objetivos que más o menos uno cuando va a operar un hígado empieza por abajo o sea empieza por la disección iliar metiéndose en el hígado y no moviendo desde afuera la más importante digo la que digo es en la cirugía laparoscópica porque es mucho más sencillo cuando uno plantea hacer después la transección por vía laparoscópica segundo cuando uno quiere ser muy preciso en la resección parenquimatosa o sea ser estrictamente segmentario o anatómico que los casos son como mostraron ustedes un carolí y hay otro caso que es el clasking pero ahí esta disección ya no es útil porque en realidad uno ahí lo que precisa es separar los elementos del pedículo sobre todo el hígado que quiere conservar sea para la derecha o para la izquierda y dejar la viabilidad aparte como último sector donde va a seccionar después que movilice el hígado y haga la transección y después cuando quiere hacer cirugía muy limitada en caso de metástasis muy bien muy anatómicamente colocadas que no es lo habitual lo habitual en la cirugía hepática en general la cirugía más frecuente que hacemos es la cirugía de las metástasis que no son anatómicas en realidad uno va en resecciones que son conservadoras de parenquima y prácticamente con metastasectomías o resecciones no anatómicas pero igual creo que es un recurso muy útil sobre todo en el último caso que lo mostraste en ese caso es ideal porque uno se saca la parte de película que es la más laboriosa y va a la transección que siempre mejor hacerla con una demarcación previa entonces los felicito de nuevo y bueno a seguir sumando casos y aplicarlo después en la paracópica ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno yo me sumo a las felicitaciones la verdad que me reconforta ver la seriedad con quien encaraba en el tema ir a un centro de excelencia como el de Marcel Mayado ir a la a la planificación anatómica cadavérica y después empezar la curva aprendizaje creo que ese es el camino correcto nosotros no tenemos experiencia con este tipo de abordaje lo hemos visto a Marcel Mayado en sus presentaciones cuando ha venido a Uruguay pero no nunca nunca llevamos adelante ningún procedimiento de este tipo yo lo que los estimulo es a escribir este trabajo que han hecho y publicarlo en la en la revista de cirugía del Uruguay para que de esa forma se transforme en un en una publicación de referencia ¿verdad? en un antes y un después en la aplicación de esta técnica así que desde mi punto de vista nada más Fernando González si querés cerrar con algún comentario no solamente era adherirme a las felicitaciones es un grupo que viene trabajando muy seriamente debo reconocer que la primera vez que pasaron la la máquina y dispararon a mi casi se me para el corazón pero bueno este después que se abrió y no sangró anduvo bárbaro y cada vez no estamos acostumbrando más este pero bueno intentamos pasar las cosas este lo mejor posible nada más bueno muy bien muchas gracias felicitaciones por las presentaciones cuídense nos estamos viendo pronto gracias hasta luego muchas gracias hasta luego